Este se titula El corrido de nadie Si usted se identifica Con lo que dice este corrido Póngame ahí en el comentario Y cuando lo grabemos le vamos a mandar Un saludo bien perrón ¿Ok? Dicen que yo no hago nada Que pa' que quiero un corrido Que vivo encerrado en mi casa Que no tengo ni a un amigo Estar vivo es suficiente Ya lo tengo merecido Vivir la vida sin broncas Nunca he conocido a nadie Pero yo así la he vivido Por eso soy envidiable Voy derechito en la vida No voy molestando a nadie Yo nunca he vendido drogas Y ni las he consumido El tequila y la cerveza Tampoco las he bebido Pero que lo haga quien quiera Y eso tampoco me admiro Y eso es lo muy especial Pa' mi compa Rafael Regalado Palma Puro Fest Auto Repair Y arriba la raza pariente Nunca uso ropa de marca Solo me tapo el trasero Tampoco tengo millones Ni presumo de dinero Solo guardo el necesario De vez en cuando Lo que puedo Yo nunca he matado a nadie Y ni soy enamorado Porque así soy muy feliz Con lo que mi Dios me ha dado Orgulloso de mí estoy Porque nada me ha faltado No tengo carro lujoso No tengo carro lujoso No más lo que necesito Ando de arriba pa' abajo Camino muy despacito No ocupo robarle a nadie Y me ayudo yo solito Al después de este corrido Es el corrido de nadie Y yo me refiero a ti Cuando andabas por la calle El compa que no hacía nada Pero llegó a ser muy grande Y yo me refiero a ti